Buenos días a todos y todas. Hoy, 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, nos encuentra reunidos en el monolito erigido en memoria de María Olga Frañol, vecina de nuestra ciudad que fuera secuestrada y desaparecida por la última dictadura militar en la ciudad de Buenos Aires. El 22 de mayo de 1978. Este monolito, al igual que otros tantos monumentos, placas recordatorias y diversas acciones desplegadas a lo largo y ancho de nuestro país, busca alentar y dar materialidad a la memoria de un pueblo que decreta nunca más a las atrocidades de nuestra historia reciente. Se encuentran presentes en este acto el intendente de la ciudad de Zapala, Carlos Comanirizar, presidente del Consejo Deliberante, Víctor Chávez, concejales, ministro de las Culturas de Neuquén, Marcelo Colona, gabinete municipal, directora del Fondo Editorial Neuquino, Carina Rita Medina, defensor del Pueblo, Oscar Vázquez, Bañat Daniel, en representación de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Humanidades, Universidad Nacional del Comahue, medios de prensa, vecinos y vecinas de la ciudad. Hoy se cumplen 46 años de la última dictadura militar en Argentina, entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983. El poder político estuvo en manos de militares y civiles que se apropiaron del gobierno tras derrocar a un gobierno elegido democráticamente. 7 años de un virulento ejercicio de poder dejaron lamentables consecuencias en la sociedad, la economía y la cultura. Dan cuenta de estos los 30.000 desaparecidos, los 400 niños robados, los efectos de los excombatientes de la guerra de Malvinas, así como deterioros en las tramas subjetivas de las víctimas directas y sus familiares. Pero la historia, viva, dinámica y cambiante, siempre nos da revancha para que lleguen nuevos y mejores tiempos. De todos y cada uno de nosotros, desde el rol que desempeña en la vida social, dependerá tomar y sostener las posibilidades que nos permitan obrar por el bien común, donde la verdad y la justicia sean la regla y no la excepción. Recibimos gratamente las palabras que a continuación compartirá el ministro de las Culturas de la provincia de Neuquén, el señor Marcelo Colona. Un acto en el cual la memoria es protagonista. La construcción de la memoria es una construcción colectiva. La memoria colectiva es llamada también la memoria cultural de los pueblos. Decía un gran dramaturgo argentino, Aristides Vargas, la importancia de ejercitar la memoria como un músculo, ¿no? Justamente como decía el locutor, para que nunca más vuelvan a suceder estos hechos tan trágicos en la historia de nuestro país. Pero al mismo tiempo, desde el área de las culturas, queríamos en este día de reflexión, reflexionar sobre la importancia de las artes en la construcción como herramienta, como puente constructivo de la memoria. Las artes son una herramienta fundamental en esta construcción, al igual que la educación. Para el reconocimiento de la verdad como un derecho. Y el pedido entonces de justicia para las víctimas de esta última dictadura militar, que fue una dictadura cívico-militar. Queríamos contarles que justamente toda actividad artística es una actividad política. Y desde esa consideración, esta construcción de la memoria colectiva de la que estábamos hablando, del arte que no solamente nos permite disfrutar de lo estético, de la naturaleza de la misma, sino además del hecho político, de la reflexión. Ayer inaugurábamos el Paseo de las Esculturas, una obra reflejo, justamente en la cual su mensaje, que tiene que ver con el pañuelo de las madres, las abuelas, las madres y las abuelas que tanto nos han enseñado, que la lucha, que se pierde la lucha, que se abandona. La semana anterior inauguramos un mural muy importante sobre los derechos de la mujer en la ciudad de San Patricio del Chañar. Y en ambas oportunidades decíamos y reflexionábamos este tema, ¿no? La importancia de lo político del arte. Y de esta consideración, muchísimos y muchísimas compañeras han sido también víctimas de todos estos crímenes de lesa humanidad que se llevó adelante la dictadura civil o militar, porque se llevaron adelante asesinatos, torturas, que se quedaron con hijos, hijas, por lo tanto son crímenes que no prescriben porque son crímenes de lesa humanidad. Queríamos llevar adelante aquí en Zapal además, porque hay una gran muestra en la sala de arte que tiene que ver con las cartas de la dictadura, que realmente es conmovedora esa muestra, en donde refleja los sentimientos de todas las víctimas que además de los desaparecidos fueron sus familias. Entonces, en este día queremos honrar un homenaje a todas las víctimas y a sus familias. Y seguir siendo nunca más. Seguir peleando porque en nuestro país siempre tengamos democracia. Y porque nunca más tengamos estas noches tan oscuras. Y también recordar en este día de la memoria a todas las organizaciones de derechos humanos que tanto han trabajado, que trabajan y seguramente seguirán trabajando por la búsqueda de la justicia. Por el Estado de Derecho, por la democracia, por la vida y por la plenitud absoluta de los derechos humanos en nuestro país. Nunca más. Muchísimas gracias. La expresión literaria dice, presente en este encuentro por la memoria. Representando al Fondo Editorial Neuquino como parte de los equipos técnicos de la Dirección de Desarrollo de las Artes del Ministerio de las Culturas. La directora Karina Rita Medina. Buenos días. Buenos días a todas, a todos. Gracias por acompañarnos hoy en este momento. Pensaba cuando uno empieza a escribir para estos momentos, para estas situaciones, estos rituales, estos actos rituales. Y digo rituales porque no son cualquier acto. Son una serie de acciones que nos invitan a volvernos menos frágiles como comunidad. Que nos invitan no solo a recordar, sino a volver actuales. A actualizar las sensaciones, los sentimientos, a levantar las banderas de aquellos y aquellas a quienes nombramos. Bueno, desde el Fondo Editorial Neuquino me toca hoy convidarles algo que tiene que ver con las letras. Desde el Ministerio en los últimos años hemos hecho distintas... Ahí se... Ah, ok. Gracias. Hemos hecho distintas reflexiones respecto de los más de 200 libros prohibidos y censurados en la dictadura. De autores y autoras desaparecidas en todo el país, desaparecidos, desaparecidas y asesinados. De los discos prohibidos y censurados, de las películas, de todo lo que ha sido producción cultural, los objetos culturales. Incluso hemos tenido una muestra itinerante vinculada con los libros que fueron quemados. El millón y medio de libros quemado en 1980, luego de haber sido arrasada el especial lugar que alquilaba la CEAL para hacer libros para todos y todas, luego de haber detenido a 17 de sus miembros imprenteros, Boris Spivakov como editor fue y se entregó a la policía para que devolvieran a los imprenteros y se hizo cargo de que cada uno de esos libros que estaban ahí, como dijo recién el Ministro Colona, donde cada decisión política, cada recorte que había detrás de esos libros, que debían ser para todos y todas, de alcance popular, económico, para todas las familias trabajadoras argentinas, él ofreció su vida por la de los demás. No lo detuvieron en ese momento, pero al año siguiente, toda la producción, 77 colecciones de libros, un millón y medio de libros, fueron quemados en una piedra que duró un día y medio en apagarse. Pensar en las quemas de libros es pensar en las vidas que había detrás. Pensar en la quema de libros es pensar también en que hoy tenemos la responsabilidad de actualizar la producción de libros, la producción de libros, la producción de audiolibros, porque hablamos de escritura, como hablamos de oralitura, como hablamos del rescate de estas cartas que están hoy en la muestra acá en Zapala. La idea para nosotros hoy es pensar en esos editores, por ejemplo, en Neuquén, que fueron tan valientes como Cune Grimberg, que desde la editorial de la librería Siringa, en esa pequeña editorial que tenía en la avenida 25 de Mayo, que después se volvió la librería Siringa, publicó Airmacuña, publicó el libro que ustedes conocen como El tronco de oro de Gregorio Álvarez. Fue tan valiente de publicar material que había quedado inédito de Juan Benigar bajo el nombre La Patagonia piensa con su dinero. Ese gran editor que tuvimos es un ejemplo para levantar. Boris Spivacup para nosotros durante la última dictadura no murió, pero vio morir todo un proyecto de país incendiado. La librería Libracos, hoy conocida por todos y todas ustedes, que hace un año con todas las librerías de la provincia que fueron declaradas espacios culturales, en 1975 sufrió un atentado porque ya desde antes de 1976 se venían realizando acciones poco sutiles para que los encuentros entre intelectuales y gente de las letras y de otras artes se reunieran. Libreros, gente que pone a circular papel. Editores, gente que edita libros, imprenteros, mediadores, bibliotecarias. Entonces, recordar a los autores y autoras, recordar los libros con sus nombres, recordar a quienes los hicieron, recordar para actualizar que nuestras librerías y nuestras editoriales no son independientes, son comprometidas porque siguen apostando hoy a pesar de lo natural que resulta que tengan la autorización, que puedan hacerlo porque estamos en democracia, la dificultad que asumen cada día, así que convocarlos, convocarlas a levantar entonces las banderas de esos editores, de esos autores, de esas voces que fueron silenciadas durante los años de hierro de la dictadura, les pido, los convoco, las convoco a que lean a nuestros autores y autoras de la provincia, editados por estos editores de nuestra provincia en nuestras librerías. Soy Esa foto en el portal retrato que quedó de unos años, Esa foto en el portal retrato que quedó de unos años, ¿Quién me puede devolver? ¿Quién me va a regresar? ¿Quién me va a regresar? ¿Quién me va a regresar? La ausencia, la vida Los amigos del barrio pueden desaparecer, los cantores de radio pueden desaparecer, Los que están en los diarios pueden desaparecer, la persona que amas puede desaparecer, la persona que amas puede desaparecer, los que están en el aire pueden desaparecer en el aire, Los que están en la calle pueden desaparecer en la calle Los amigos del barrio pueden desaparecer Pero los dinosaurios van a desaparecer No estoy tranquila, mi amor Hoy es sábado a la noche, mi amigo está en cara Oh, mi amor, desaparecer Si los pesados, mi amor, llevan todo ese montón de equipaje en la mano Oh, mi amor, yo quiero estar viviendo Cuando el mundo tira para abajo Es mejor no estar atado a nada Imaginen a los dinosaurios en la cama Cuando el mundo tira para abajo Es mejor no estar atado a nada Imaginen a los dinosaurios en la cama ¡Maldita! ¡Maldita! CC por Antarctica Films Argentina